Otro ejemplo de juegos eróticos son las pruebas contra reloj que estoy segura de que os van a encantar. ¿En qué consisten las pruebas contra reloj? Bueno pues estos son unos juegos pensados para que la pareja disfrute el mayor tiempo posible de sus relaciones a través de distintos juegos que van a estar cronometrados. Es muy importante que defináis desde un principio qué es lo que va a ganar quien gane más pruebas y qué es lo que va a perder el que las pierda, qué castigo se le va a aplicar. Os voy a poner algunos ejemplos de pruebas y para estas pruebas es muy importante que tengáis por ejemplo unos relojes de arena que son súper simpáticos. Por ejemplo uno es de dos minutos y otro es de un minuto y os va a servir para cronometrar porque esto hay que respetarlo. En cada prueba vamos a intentar dar placer a nuestra pareja y no importa el placer que le estemos dando, no importa hasta dónde llegue. Cuando la arena ha bajado del todo hay que parar ¿vale? Por eso las relaciones se extienden y ya no vamos tanto al grano, ya no vamos tanto al tiro hecho y consiste en pasárnoslo bien y en recrearnos ¿vale? Os voy a poner un ejemplo de prueba contra reloj que podéis hacer. Bueno un ejemplo puede ser durante un minuto o dos minutos tenéis que intentar excitar a vuestra pareja pero sin tocarle ¿vale? o él a vosotras. Esto que a priori puede parecer muy sencillo en realidad es un poco complicado porque la inmensa mayor parte de nosotros cuando vamos a intentar excitar a nuestra pareja vamos directamente a tocar, vamos directamente al estímulo. Entonces ahora de repente te paras a pensar y dices madre mía ¿y ahora qué hago? Pues a lo mejor tienes que hacer un striptease, a lo mejor tienes que soplar, no sé, tienes un poco que estimular tu imaginación para ver qué se te ocurre y qué puedes hacer porque solo tienes dos minutos para conseguirlo. Otro juego que podéis hacer es estimularos mutuamente durante dos minutos. Primero tú a él y luego él a ti. Cuando acaban los dos minutos se para y le toca al otro ¿vale? Si se llega al orgasmo en esos dos minutos fenomenal. Si no se llega, bueno pues no importa, se para, le toca al otro y puede ser que llegues en la siguiente ocasión. Y otra prueba muy divertida que también es cronometrada es la maratón de orgasmos. No sé si alguna vez la habéis hecho. Podéis establecer un tiempo determinado. A lo mejor 60 minutos o 90 minutos. Y de lo que se trata es de hacer una maratón de orgasmos. A ver quién de los dos tiene más orgasmos. Primero uno, luego otro. Imaginaros durante 60 minutos. Obviamente aquí realmente no pierde uno o gana el otro. Lo que se trataría es de que ganarais los dos o perdierais los dos. Es decir, bueno, si el otro día conseguimos tener seis orgasmos, hoy tenemos que conseguir tener siete o conseguir ocho. Entonces, bueno, lo más probable es que para conseguir tener los más orgasmos posibles, pues ya os podáis ayudar de vibradores o de juguetería erótica, que seguro que os va a ayudar muchísimo a conseguirlo. Como por ejemplo, este pequeño dedal vibrador, que es como una extensión del dedo, que os va a ayudar a ser mucho más traviesas y que va a aumentar muchísimo en la estimulación. Bueno, pues todas estas cositas os van a ayudar mucho a conseguir estos orgasmos y a ganar en la maratón de orgasmos. Otro juego muy divertido, que también puede estar en cronometrado, lo llamo En busca del punto G. ¿Y en qué consistiría? Pues consistiría en que tu chico consiguiese hacerte llegar al orgasmo en un tiempo determinado, que vosotros fijaréis cuál es, pero solo, única y exclusivamente, a través de la estimulación del punto G. Como es cronometrado, pues va a ser muchísimo mejor que él se ayude con algo. Y podría utilizar un pequeño juguete de punto G, como este de aquí, siempre que veáis un vibrador pequeñito con esta pequeña curvatura en el extremo, es un vibrador de punto G. Y de esta manera, para él va a ser muchísimo más fácil ser ganador de la prueba. Como veis, en definitiva, de lo que se trata es de pasarlo bien. A vosotros mismos os van a ocurrir mil y una ideas más contra reloj, que espero que me contéis. Gracias. 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 Gracias.